Este año vamos a transformar el carrito de pedales, vamos a hacerlo eléctrico, entonces iniciamos cortando la tapa para poder tener acceso al motor, aquí tenemos lo que es la batería, el motor y un inversor que me dice, esto lo puedo comprar pero lo hice yo, es bastante, sanar completamente y funciona muy bien, vamos a pasar ahora para hacer la demostración del movimiento del motor, la prueba del movimiento, vamos a arrancarlo, no se en cual va a salir, si sale para adelante o para atrás pero ahí se va a ver el movimiento en la rueda, está adelante y vamos a proceder a empujarlo hacia atrás, esa es la prueba. Gracias. 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 Gracias.